¿Qué tal? Buen miércoles. Desearles que tengan un hermoso día y bueno, invitarlos a compartir este evangelio que la iglesia nos propone, que se trataría de Juan capítulo 20 del versículo 11 al 18. Para ello primero nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedirle al Espíritu Santo que se haga presente para que nosotros podamos escuchar este mensaje que Jesús nos quiere dejar y para que también no me ayude a poder transmitirle este mensaje. Bueno, a ver, Juan 20, como les decía, del 11 al 18. Habla, Señor, que tu siervo escucha. María se había quedado llorando fuera junto al serpulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo evangelio, ¿no? Ser testigo de esta resurrección del Señor. Acá yo veo a dos María Magdalena, una primera mujer donde obviamente está angustiada, está llorando, está desconcertada, porque no tiene a su Jesús, no tiene al cuerpo de Jesús ahí. Pero Jesús ya había, les había dicho a todos sus discípulos y a María Magdalena lo que iba a suceder, lo que Él iba a resucitar. Ahora, así como María, podemos estar también nosotros, ¿no? Cuando perdemos a un ser querido, angustiados, acongojados, tristes, nos llena la angustia, la pena, el dolor, porque no tenemos a ese cuerpo ahí. No tenemos la presencia física de esa persona, pero cuántas semillas dejó, ¿no es cierto? Es como Jesús también lo hizo. Él dejó muchísimas semillas, muchísimas enseñanzas, muchísimos mensajes, muchas maneras de actuar, ¿sí? Nos enseñó mucho. Y estas personas que también nuestros familiares, nuestros seres queridos, nos dejan y parten hacia los brazos del Señor, también lo hacen, también dejan esas enseñanzas. Entonces, se me vino a la cabeza esa carta que San Agustín le hace a su madre, ¿no? Que es larguita, pero no la voy a leer, sino que hay partecitas donde me llama mucho la atención, donde dice, no llores si me amas. Hay veces quizás es imposible no llorar. Está bien llorar, sí, está bien, porque es ese dolor que se está manifestando. Pero después nos dice, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, quizás no nos entraría la incertidumbre, ¿no? de qué hacer después de que ese ser querido se va. Y después dice, sigue riendo de lo que nos hacía reír juntos. Nos sigue enseñando, nos sigue dejando ese consejo de cómo vivir la vida. Y después dice, reza, sonríe, piensa en mí, reza conmigo. ¿Sí? Y es como decimos siempre, hay que rezar por esas almitas que han partido, porque ellas no pueden rezar por ellas, pero ellas rezan por nosotros. Nosotros recemos por ellas, nos unamos en oración por ellas, por esas personitas que partieron. Sí, por esos seres queridos, por las almas del purgatorio. Ahora, acá nos deja esa enseñanza de cómo nosotros tenemos que vivir ese duelo, sin reconocernos que somos hombres, somos seres humanos, que por ahí ese pensamiento de la duda nos invade, donde decimos, ¿por qué? ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué se llevó a mi ser querido? Y ahí Jesús nos invita a ser esos fieles servidores con fe. De creer de que todo esto es por algo. De creer de que vamos a volver a unirnos en el cielo, en el más allá, donde Jesús diga, donde nos vamos a volver a juntar, en el reino de los cielos. Y ahora hay otra parte de María Magdalena, donde después de reconocer su fe, de reconocerlo a Jesús, a su maestro, Jesús le da una misión. Y es ahí la primera que va y comenta. He visto al Señor y me ha dicho esto. Fue y proclamó la resurrección del Señor. Fue y proclamó entre todos sus hermanos. Fue y dijo, ¿cómo es esto? Que ella lo vio, que Jesús resucitó, que Él revivió de entre los muertos. Ese mensaje de amor que Jesús nos está dejando a cada uno de los misioneros para que vayamos y le contemos al hermano que tenemos al lado. Es triste el momento. Obviamente es doloroso el momento en que uno pierde un ser querido. Pero tenemos que ir y comentarle a nuestro hermano que está triste, que está dolido por esa pérdida, de que Jesús nos va a volver a unir. Que Jesús ha sido, como en esta Pascua reciente ha resucitado, también cada uno va a resucitar con Él cuando Él lo diga. No perdamos la fe y sigamos siendo esos fieles servidores. Porque es en ese momento duro, en ese momento de tristeza, de dolor, es donde nos ponemos a pruebas como servidores del Señor. No nos enojemos con Dios. No nos enojemos con Dios. Él lo hace por algo. Está queriendo darnos este mensaje de nosotros aprender a vivir con ese dolor. Y aparte, como dice San Agustín, pensando en esos seres queridos, pensándolos siempre, acordándonos de sus enseñanzas, riéndonos de los momentos que compartimos y siempre tenerlos de manera presente en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Así que vivamos, como les decía, después de esta Pascua, siendo fieles servidores del Señor en todos los momentos de nuestras vidas, buenos y malos, y siempre con fe. Que tengan un lindo miércoles.